Hoy se cumplen tres décadas de uno de los más grandes golpes al narcoterrorismo en Colombia. El 15 de diciembre de 1989 fue abatido Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, uno de los narcotraficantes más sanguinarios del cartel de Medellín. ¿Cómo fue el operativo? Informe especial. Como resultado, el enfrentamiento muere, pero repito, lo queríamos capturar. Sin embargo, así concluyó el operativo de la policía contra el cabecilla del cartel de Medellín en 1989. A Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, hubo un enfrentamiento y la policía dio de baja a este sujeto. Nacido en Pacho, Cundinamarca, Gacha inició su recorrido criminal como un esmeraldero en los años 70. Luego incursionó en el narcotráfico y junto a Pablo Escobar fue uno de los fundadores del tenebroso cartel de Medellín. Representaban el mayor peligro, no solo para Colombia, también para otros países donde ellos operaban, donde extendían esos tentáculos del narcotráfico. Gonzalo Rodríguez Gacha le declaró la guerra al Estado colombiano en los 80 para evitar la ley de extradición. Controlaba el narcotráfico en el Magdalena Medio y con su ejército de sicarios conformó grupos paramilitares que ejecutaron, entre otros, el magnicidio de Luis Carlos Galán y cientos de asesinatos a miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica. Se buscan Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. Se jactaban de tener bajo sus órdenes aproximadamente 10.000 sicarios y en algunas ocasiones había llegado a afirmar que él era el general de esos 10.000. Esta era su hacienda favorita, la Cuernavaca, un terreno de 400 hectáreas en su natal Pacho, Cundinamarca. Hoy solo quedan ruinas y los rastros que dejan los guaqueros en busca de un golpe de suerte. Esa es la chimenea del salón principal de la hacienda Cuernavaca, el lugar donde el mexicano, alias el mexicano, acostumbraba a recibir sus visitas. Se dice que este lugar está o estuvo lleno de caletas, que aún hoy en día las personas intentan recuperar algo de ese dinero, producto del terrorismo y el narcotráfico. Esa segunda semana de diciembre de 1989, los agentes de inteligencia ubicaron al mexicano muy cerca a la ciudad de Cartagena y el general Gallego fue el encargado de dirigir la operación. Sin embargo, el mexicano escapó. Lo único que se dijo es que él había recibido alguna llamada que al parecer lo había alertado. Pese a la frustración, un infiltrado reveló un nuevo escondite del mexicano en el municipio de Coveñas, donde se resguardaba con su hijo y cinco sicarios más. Hasta allí llegó el grupo élite de la policía. Rápidamente desembarcamos y resulta que había un cordón de seguridad del mexicano afuera de esas cabañas, precisamente controlando cualquier llegada por mar. De manera que comenzaron a dispararnos y ahí empezó esa última fase de la operación. En medio del enfrentamiento, Gacha escapó con un escolta en un camión, pero al encontrarse de frente con un reten militar, huyó a pie por entre los platanales. Un helicóptero lo perseguía. Desembarcan del camión y se internan en la maleza. Y viene un cruce de disparos. En ese intercambio de disparos, a una distancia de unos 300, 400 metros, terminan cayendo los dos. El mexicano fue abatido por una ráfaga de ametralladora que impactó en parte de su rostro y en una pierna. Terminaron así casi 20 años de terror que sembró por todo el país.